Buenos días, mi nombre es José Manuel, pertenezco al Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y soy miembro investigador del Instituto de Migraciones. Yo soy Rosa López del Departamento de Antropología y también investigadora del Instituto de Migraciones y junto con nosotros en esta mesa está la profesora Lucía Chobancova del Departamento de Antropología Social. A continuación presentamos una mesa titulada Comunicación y Migraciones Contemporáneas. Somos conscientes que en los últimos años ha ocupado un papel central en la agenda de instituciones internacionales, gobiernos, sociedad civil y, por supuesto, también ha habido un interés enorme dentro de la academia por mostrar los temas relacionados con la migración. Asimismo, también consideramos que los medios de comunicación han tenido un papel esencial a la hora de llevar a la opinión pública estereotipos y estigmas en torno a las migraciones, a los migrantes y al mismo proceso migratorio. Siendo conscientes de que los discursos surgen desde diversos espacios y que no tratan con dignidad y justicia el hecho migratorio, creemos que es básico y es necesario que la academia dé un paso al frente y analice y construya estos prejuicios racistas, estereotipos xenófobos, seguros y simplicaciones que podemos observar en los discursos de los medios de comunicación de NASA. Y, por ello, consideramos especial la importancia de construir toda esta serie de discursos de gremónicos. Así que las líneas temáticas que proponemos para esta mesa son todos aquellos temas relacionados con la comunicación, la educación y la interculturalidad, la visibilización de experiencias migratorias desde una perspectiva decolonial, las posibles malas prácticas que, desde los medios de comunicación, se han llevado a cabo en torno a la referencia a los procesos migratorios y a los propios migrantes. También creemos relevante resaltar toda esa experiencia migratoria desde una perspectiva histórica y el rol que ha jugado la comunicación en estos temas. Y, por último, queríamos investigar sobre alternativas a los discursos de gremónicos que se han realizado en torno a las migraciones. Esperamos que sea de interés y esperamos que recibís colaboraciones que aumenten el conocimiento en esta temática. Muchas gracias.